Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. El clima de jolgorio, de alegría, de amistad que tenemos acá adentro, insuperable. La verdad, para nosotros es algo que no supera porque no esperábamos así. Digamos, queríamos mucha gente, pero esto nos colma de alegría, impresionante. Para empezar, decir que esto no es casualidad ni suerte, que concurra tanta gente, que haya este clima festivo. Por un lado tiene que ver con la buena organización del acontecimiento, pero por otro es la respuesta de la gente a una comisión directiva que, como bien decís hace tiempo, que está demostrando una capacidad de ejecución, de organización, de trabajo en equipo, que se ve, bueno, con la gran cantidad de actividades, la vida que tiene la sociedad italiana, con actividades artísticas, culturales, de idiomas, y también se ve reflejado en el edilicio. Algo que es tan difícil hoy en día, la obra cuesta tanto, nosotros lo sabemos también. Sin embargo, ellos gestionando, tocando puertas, trabajando muchísimo, poniendo el lomo, ellos también, digo, están consiguiendo cosas importantísimas, que es una reforma grandísima al edificio. Bueno, tratando de preservarlo también como patrimonio cultural, porque es un patrimonio histórico-cultural de la ciudad. Así que, bueno, todo esto hace que estos 125 años la encuentren a la sociedad italiana en su máximo esplendor, y tan merecido es, ¿no? Porque es una institución que ha sido clave en la ciudad, en la comunidad, ¿no? El presente que tenemos hoy se lo debemos gran parte de esta institución, que, como decía antes, nació cuando la ciudad todavía no había cumplido 5 años. Y después ya, en 1904, ya tenían su edificio propio, y además fue la primera institución del asociativismo, es decir, como la semilla del título de capital nacional del cooperativismo que tenemos hoy. Así que, por todo eso, es muy importante para nosotros, y es tan importante que esté tan viva hoy en día, ¿no? Lo que pasa es que, cuando vos luchas tanto, no te das cuenta, porque estamos tan embalados día a día, para golpear una puerta, porque necesitamos todo, que el ladrillo, que la chapa, que la puerta, que todo. Y, bueno, cuando nos damos cuenta, yo, sinceramente, hace 6 años que estoy y es como que no me doy cuenta, porque es a diario, porque es una cosa de todos los días, nos levantamos y el problema existe, y tratamos de solucionarlo. Pero, bueno, mirá vos, esta noche, qué divino, la gente los entiende. Tenemos la sociedad italiana, que ocupa un lugar importante en la ciudad, hoy, digamos, es un referente, ¿sí? Y, qué sé yo, tomó vida vos a la hora que pasás, a la noche, a la mañana, los días domingos, siempre están las puertas abiertas con algún evento dentro de la sociedad. ¿Qué mejor que eso? La alegría, la juventud, porque antes, no sé, 20 años atrás, vos preguntabas para la sociedad italiana y muchos no la conocían, pasaban enfrente, no se dan cuenta. Y, bueno, hoy tiene notoriedad y eso es un halago para la comisión, ¿no? Estamos muy contentos de tener dirigentes en instituciones como la sociedad italiana. La ciudad es rica en eso, ¿no? En instituciones, en personas comprometidas. Bueno, sin dudas, el futuro va a ser mucho mejor todavía si logramos organizarnos, construir redes con instituciones como la sociedad. Y, digo, esto nos da una base importantísima para el desarrollo que está llegando. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.